Este es el vino perfecto para maridar con marisco. Le limpiará y le desengrasará hasta encontrar el equilibrio perfecto de gusto y aromas. Movemos para descubrir los aromas complejos. El color nos indica juventud y crianza. El maridaje es una forma de expresión personal. ¿Ha encontrado esa juventud? ¿Le ha hecho llorar esa fruta verde, ácida, crujiente, acabada de recoger? ¿Qué? ¿Le pongo una caja? Mario, cuando acabes aquí prepara a sala Gaudí que tenemos una casa para siete esta tarde. Pero jefe, hoy es noche buena y seguro que acabaremos tarde. Que a mí me da igual, porque Julia trabaja de noche en el hospital y yo solo pensaba en echar unas partidas al rol. Pero usted debería quedar con su hija, que la he visto por el barrio. Sí, creo que llegó ayer. ¿Cómo que cree? ¿No le ha llamado? Ya sabes, desde lo de María... Cuando viene por Navidades se queda en casa de una amiga. Pero es su hija y estará pocos días por aquí. Chocamos mucho. Es mejor vernos lo justo. Debería haberme ido a ella, no a su madre. Coincidiremos en casa de mi hermano el día de Navidad. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Descubrir. Estoy buscando descubrir. Pues aquí puede encontrar una gran variedad de vinos, aceites, frutos secos. Todos son productos propios de kilómetro cero. Eso ya lo veo, Francisco. Quiero descubrirle a usted. ¿Y qué tal le secaban? Te pone... ¡Divertido! ¿Conoce usted la Sagrada Familia? Es lo más importante. Sí, claro. Está aquí al lado. ¡Paparruchas! No estamos hablando de esta Sagrada Familia. Pero quizás encuentre cerca una respuesta. ¿Respuesta qué? Eso lo tendrá que descubrir usted mismo. ¿Qué tal este vino? ¡Oiga! ¡Espere! ¡Has llevado la botella más cara! ¡El licorella! Paula, ¿es el licorella? Estaba comprando y me lo ha dado un hombre para ti. ¿Cómo? Vago de descubrir, me ha dicho. La Sagrada Familia. ¿Te apetece un paseo? Vale. Con mucho más de menos estos abrazos, papá. Vale. Chao. La Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Vamos a ver. Recibido, señor Francisco, anulo la cata. Pues entonces esta tarde volvemos a la comarca.